¡Hola! Yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer unos aretes. ¡Vamos a empezar! Para los aretes vamos a necesitar alambre calibre 20, alambre calibre 28. Como siempre yo les comento que yo uso alambre de tumbaga. Si quieren más información de este alambre pueden encontrarla aquí en la descripción del video. Ahí van a encontrar todo y obviamente si tú no tienes este puedes usar del que tú tengas en tu casa. Voy a ocupar también cristales del número 4. Este es cristal dona del número 4 y del número 6. Obviamente vamos a usar nuestros ganchitos para aretes. En esta ocasión no los voy a hacer, ya los tengo hechos. Si no sabes cómo hacerlos puedes ir a la lista de reproducción de aquí de mi canal que se llama Tuto Express. Y ahí vas a encontrar varios tutoriales de cómo hacer ganchitos. Me gustan mis pinzas habituales que es la de punta plana, corte, punta cónica o redonda. Y también yo aquí ya tengo listos unos resortes que hice con el mismo alambre con mi coeringuismo. Si no sabes qué es eso, también en la lista de reproducción que se llama El Vicio. Ahí puedes encontrar un video donde les platico qué herramienta es esa. Técnicamente es una herramienta en donde se amarra un alambre a otro alambre y se le da vueltas para que haga el resorte. Si no tienes esa herramienta y no sabes cómo hacer un resorte, también tengo ya un video disponible en donde les muestro cómo hacer estos resortes sin la necesidad de una herramienta. Entonces, bueno, a ver si me acuerdo, porque la verdad es que luego ya cuando lo edito se me pasa y no lo pongo. Se los pongo aquí en la pantalla los links a los videos. O en dado caso, si no los pongo, por favor, recuérdenme en los comentarios para que yo les ponga ahí los links para que ustedes vayan a ver cómo hacer los resortes. Si no los quieren hacer, también, si no son muy necesarias, pueden sustituir por bolitas de chapa o Shakira o cristal de otro color, ¿ok? Pero bueno, ahí también vamos a usar una regla y este es todo el material que vamos a ocupar. Vamos a empezar tomando nuestro alambre calibre 20 y vamos a cortar dos tramos de 8 centímetros de largo. Recuerda que estas medidas pueden variar según lo que tú quieras con tus aretes, si los quieres hacer más grandes o más pequeños. Yo nada más te doy un aproximado. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi alambre, voy a medir la mitad y voy a poner un pinza ahí, más o menos en la parte de hasta abajo. Luego lo voy a doblar, me fijo si quedaron parejitas mis puntas y las voy a cruzar de esta manera. Nos tiene que quedar algo así. Aquí también si se les llega a torcer nada más con sus pinzas presionen para que enderezcan y queden así, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Acuérdense, yo los estoy midiendo de 8 centímetros, pero pueden variar su tamaño según lo que ustedes quieran hacer. Y aquí también voy a medir la mitad. Hago mi doblez. Y más o menos nos tiene que quedar algo así. Vamos a ver que nos hayan quedado más o menos el cruce en la misma. Ok, quedó bien. Y nos quedan así nuestras piezas. Bien, una vez que hicimos esta parte, ahora lo que voy a hacer es que primero voy a tratar de darle una pequeña curva a esta parte, a este alambre. Igual a este para que no queden tan rectos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi pinza más o menos a una distancia de medio centímetro de donde cruzaron para acá, de aquí para acá. Y voy a hacer una curva hacia arriba. Ok, aquí si se fijan queda muy recto, entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar mi pinza y voy a jalar un poquito hacia arriba para que esta parte quede como curva. Así. Ahí está. Y nos queda de esta manera. Aquí siento que me fui muy arriba, entonces voy a abrir un poquito. Ahí está. Ahí. Vean, me queda algo así. Y ahora esta punta de aquí, la voy a hacerle una argolla hacia el otro lado. Primero le estoy dando la forma. Y ahora la voy acomodando poco a poquito, cuidando de no agarrarlo de acá atrás. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Vean, me queda algo así. Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Lo coloco más o menos ya a la misma altura. Jalamos. Más o menos, ahí está. Así. Y lo mismo vamos a hacer con esta punta. Vamos a hacerle una argollita hacia afuera, digámoslo así. ¿Ok? Ahí está. Lo aplanamos. Más o menos nos tiene que quedar a la misma altura. Esta me quedó más abajo, entonces lo que voy a hacer es que voy a jalar un poquito más. Para que quede más hacia abajo. Ahí está. Vean, así es como queda. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Lo voy a volver a hacer aquí. Por si no les quedó todavía muy claro. Tenemos nuestra pieza más o menos como medio centímetro. Voy a hacer un doblez con mi punta. Así. Así. Acuérdense que jalamos para que quede la curva. Y este siento que me quedó como muy arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, miren. Está un poquito arriba, ¿ya vieron? Entonces la voy a jalar un poquito antes de hacer la argolla. A ver. Ahorita la ventaja es que ya tenemos la otra para medirla. O sea, más o menos. A ver. Ahí está. Ahí está ya. Entonces, igual esta. Vamos a hacerla hacia afuera. De esta forma. Siento que me quedó un poco arriba, comparando con las otras. A ver, vamos a ver. Un poquitito, pero eso es porque está ya un poquito más larga esa punta. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar aquí. Y entonces, ahora sí, lo cerramos. A ver, vamos a ver. Ahí está, nada más que siento que no le di suficiente forma. Ahí está. Nada más lo jalé y le di la forma. Ahí está la primera. A ver, vamos a ver. No me voy a quedar exactamente igual porque sabemos que son piezas hechas a mano. Pero al menos sí lo más parecido. Miren, aquí siento que ya quedó muy grande esta parte. A ver. No, miren, sí está bien. Está bien. Entonces vamos a hacer la otra. Igual. Jalamos un poquito, acuérdense, para hacer la curva. Ahí. Más o menos. Es que este como que lo siento como muy... Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vean. Así. Y entonces esta la hacemos hacia afuera. Acomodamos. También si ven que la argolla quedó como muy arriba. Ya sea que la acomoden. Y corte en excedente, que es muy poquitito lo que tengo que cortar. Muy poquito. Ahí está. Acomodo. Y nos queda de esta manera. Vean. Ahí está. Bien, ya que tenemos nuestras figuritas, ahora lo que voy a hacer es que voy a fijar un trozo de alambre de calibre 28 en esta parte de aquí. Y de esta manera. Ya, acuérdense que pueden tomar la punta corta y darle la vuelta con la punta larga. O dar la vuelta con la punta corta, sosteniendo la punta larga. ¿Ok? Esto es más para poderlo fijar sin que se nos esté moviendo nuestro alambre. Yo aquí remato punta. Y ahí está, ya me queda listo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a pasar uno de mis cristales de los del número 6. Y lo voy a acomodar para que quede en el centro de mi figura. O sea, en la... Ay, perdón, no se veía. En la... Digamos, como en el huequito que hizo del cruce. Ahí es donde lo vamos a poner. Y aquí lo voy a fijar del otro lado. ¿Ok? Así. Ahí está. Le voy a dar una vuelta más. Así. Y ahora lo que voy a hacer es que yo tengo aquí mi resorte. Tengo este pequeñito que me quedó de un proyecto anterior. Entonces lo vamos a medir. Para medirlo yo lo que hago es que lo pongo en mi alambre. Así. Queda pegadito ahí. Y lo voy a rodear de esta manera. Me queda ahí. Y lo... Marco con mi uña. Ahí está, bien. Ahí se ve la marca. Lo voy a azafar. Y lo voy a cortar. Ahí está. Aquí nada más lo que voy a hacer es... Empujar un poquito la punta para que no lastime. Más que nada no me lastime a mí. De esta forma. Espérenme, es que aquí me van a puntas. Aguanten. Ya, perdón, es que la estaba... Me estaba lastimando y según yo la había cortado, pero no alcanzaba a ver. Bueno, ahí está. Lo pasamos. Y lo acomodamos alrededor de nuestro cristal. Así. Y fijamos de este lado nuestro alambre. Y nos queda algo así. Aquí hay que procurar que nos quede centrado. Que no quede como de lado. Así. ¿Ok? Y entonces ahora lo que voy a hacer... Bueno, aquí le voy a dar una vuelta más. Así. Y ahora voy a ensartar lo que son cristales del número 4. Aquí ustedes pueden variarle. Pueden ponerle bolita de chapa, bolita de metal. Le pueden poner Shakira. Le pueden poner más... Más resortitos de guismo. Ya ustedes como lo quieran decorar. Ya es su decisión. Vean. Uy, espérenme que se van a zafar. Así. Y vamos a hacerlo hasta que queden del otro lado completamente atravesado. Digámoslo así. O que rodee completamente nuestro cristal. También aquí el cristal del centro. Lo pueden variar. Tal vez no poner uno del 6. Sino también uno del... Uno del 4. No, mentira. No es del 6. Es del 8. Este es del 8. Así. Miren. Ahí. Yo siento que todavía me falta uno. Entonces, bueno. Les decía. Tal vez no poner un cristal del 8 en el centro. O sea, este. Sino poner un cristal del número 4. Podría ser. O uno más grande. O una bolita de piedra de algún otro tipo. Ya ustedes deciden ahí cómo lo hacen. Miren. Y nos queda algo así. Vamos a hacer otra hilera más. De cristal. Para que rodee. Aquí se me está atorando. Son unos aretes muy sencillos de hacer. Pero la verdad es que lucen bonitos. Ahí está. Así. Nada más rodeando. Hasta llegar al otro lado. Ya que hicimos nuestra segunda vuelta. Aquí ustedes tienen la opción de hacer una más. O ya lo que voy a hacer yo. Que va a ser rematar. El alambre. Aquí la había dado yo una vuelta. Y la puse al revés. Ahí está. Bueno. Más bien la deshice. Por pasarla al revés. Lo voy a cortar. De esta forma. Y voy a rematar lo que es mi punta. Aquí recuerden. Como les decía yo. Ya la decoración. Depende de ustedes. Y vamos a hacer lo mismo. Con el otro. Con la otra base. Y nos queda algo así. Ya ahora lo único que nos queda. Es poner. Nuestros ganchitos para aretes. Que repito. Si tú no sabes cómo hacerlos. Puedes checar en la lista de reproducción. Tutto Express. Ahí hay varios. Tutoriales. De cómo hacer los ganchitos. Y. Listo. Así es como quedan. Nuestros aretes. Ahora. Tips importantes. Que les voy a dar. Aquí. Esta parte de aquí. Queda sin unirse ni nada. Entonces. Me preocupa un poco. Que se pueda atorar en el cabello. Ya que son aretes. Y se vayan a abrir. Ojalá. En realidad. Miren. Ya con la amarrada. Como que le da más firmeza. Ya no se abre. Porque ya lo estamos uniendo de aquí. Entonces. Eso me da un poco de tranquilidad. Pero si tú eres como yo. Que de repente entra la ansiedad. Porque no. O se vayan a abrir. Lo que puedes hacer es. Unir esta parte de aquí. Con un poquito de alambre. Mira. Por ejemplo. Yo aquí tengo estos. Que digamos. Eran mi muestra. Y como puedes ver. También. Los uní. Bueno. Más bien. Estos sí los uní. De esta parte de aquí. Pero no me gustaba mucho. Como se veía. Y por eso. Mejor decidí. No unirlo. Ya ahorita. Viendo. Que los unimos. O bueno. Más bien. Con los amarras. De aquí abajo. El mismo. El mismo arete. Como que se mantiene firme. O sea. No se abre. También por ejemplo. En este. Usé un cristal del 10. Que es más grande que este. Y vean. Así es como se ve la diferencia. Obviamente. Como este cristal es más grande. Y la dona es como aplastada. Si tú la ves de ladito. Es como aplastada. Esta parte se va a hacer como más larga. Y no se va a ver tan redonda. Como esta. Entonces. Bueno. Para que vean que. Si ustedes cambian la decoración. Les va a cambiar también la vista del arete. Y pues bueno. Este video ya llega hasta aquí. Son unos aretes muy sencillos de hacer. Pero lucen bastante. Y pues también para todas esas personas. Que son principiantes. Que apenas empiezan en alambre. Pues les va a servir también para practicar. Recuerden que el tutorial de los resortes. Lo encuentran en Tutto Express. Si no mal recuerdo. De todos modos. Si no recuérdenme. Y se los pongo aquí en el. En los comentarios. Para que sepan donde ver ese video. Y pues también. Ustedes le pueden dar un cambio. Con diferentes decoraciones. En esta parte de aquí. Y pues bueno. Como les decía. Este video ya llega hasta aquí. Antes de despedirme. Como siempre. Te invito a que te suscribas al canal. Que actives la campanita de notificaciones. Y también agradezco mucho. A todas las personas. Que siempre ven los videos completos. Y que dejan un comentario. De verdad. Muchísimas gracias. Yo ya me despido. Mi nombre es Polina Merlos. Amisa Pau. Y nos vemos. En el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!